cómo trabajar con estilos por capas vamos a ver cómo aplicar estilos a diferentes capas usar la fusión para integrar los efectos de los diferentes estilos en las diferentes capas y cómo aplicarlo a nivel local un estilo a una sola zona para empezar vamos a la opción capas creamos una nueva capa llena no una nueva capa vacía ya que lo que nos interesa es que la capa esté llena esté toda seleccionada para que el estilo afecte a la totalidad de la imagen una vez tenemos la capa creada vamos a la parte superior de la herramienta y en los puntos suspensivos pulsamos con el ratón y seleccionamos la opción aplicar ajustes desde estilos de usuario y aquí seleccionaremos el estilo que nos interese en este caso seleccionaremos el cálido naranja mate ahora que ya tenemos seleccionado el estilo y cargado en esta capa procederemos a cambiarle el nombre de esta capa en este caso le ponemos calidad mate y ahora jugaremos con la opacidad para conseguir la integración del efecto en nuestra imagen actual para que quede lo más ajustado posible ponemos el valor de la opacidad que nos interese para no aplicarlo ni en exceso ni en defecto y ahora vamos de nuevo a crear una capa llena para aplicar un nuevo estilo en este caso vamos a aplicar ajustes desde estilos de usuario y ahora seleccionaremos azul semi mate cambiamos el nombre de la capa y jugamos con la opacidad de nuevo para conseguir la máxima integración con esto estamos mezclando dos ajustes el azul semi mate y la opción mate fíjate que al desactivar las capas vemos tal y como está la imagen sólo con una capa aplicada sin ninguna capa o con las dos capas y las dos capas los dos efectos se mezclan para conseguir un efecto determinado pero vamos a ir un poquito más allá vamos a crear una nueva capa una capa llena en la cual le aplicaremos de nuevo un estilo este estilo va a trabajar simplemente el cielo porque lo que nos interesa es cargar una opción que nos recupere el cielo y lo potencie en este caso seleccionaremos recuperar cielo dramático y fíjate que el cielo es mucho más intenso buscamos la opacidad de la capa para conseguir el efecto sólo fijándonos en la parte del cielo que nos interesa porque fíjate que en la parte inferior el efecto no queda nada bien en el puente que da un efecto muy extraño pues primero cambiamos el nombre de la capa le ponemos cielo dramático para identificar qué está haciendo cada una de las capas con su opacidad correspondiente y ahora la zona que no me interesa que le afecte esta capa voy a trabajar la piensa que al haber creado una capa llena hemos seleccionado toda la imagen para que le afecte ese valor lo que ahora puedo hacer es ver cómo realmente está afectando ese valor para ello podemos ir a la opción del pincel pulsamos unos segundos y podemos seleccionar visualizar máscara siempre esto nos muestra qué zona tenemos seleccionada por defecto en color rojo toda la zona que tenga marcada en color rojo afectará el efecto de esa capa a esa zona que esté en color rojo en este caso a la totalidad de la imagen bien pero la parte inferior no mente de esa que le afecte pues lo que voy a hacer es borrar con borrar máscara la zona que no quiero que esta capa le afecte como donde de hecho seleccionamos un tamaño de borrador suficientemente grande y voy borrando pero al borrar hay zonas que no tengo claro si las he borrado o no para poderlo ver qué estoy haciendo puedo pulsar unos segundos sobre el botón de borrador y aparece el desplegable con lo cual puedo seleccionar visualizar máscara siempre o mostrar la máscara sólo cuando se esté dibujando y esto me va a permitir ver la máscara que estoy agujereando que estoy quitando la zona roja para seleccionar la zona que no quiero que se vea afectada todo lo que esté en rojo y aplicará el efecto del estilo todo lo que no esté en rojo no aplicará nada fíjate ahora la capa activando y desactivando la afecta al cielo pero no afecta al puente ni a la parte inferior de la imagen como puedes ver aplicar un estilo por capa en lugar de toda la imagen es sumamente fácil si en lugar de eso aplicase el estilo directamente se aplicaría sobre la capa fondo es decir sobre la imagen por lo tanto todos los ajustes de ese estilo se aplicarían por defecto a la imagen y no podría rebajar la opacidad de ese efecto para aplicarlo directamente en el grado que me interesa ni aplicarlo sólo a una zona concreta como ves esta técnica es muy fácil muy rápida de aplicar y los resultados pueden ser espectaculares consiguiendo la integración perfecta a tus diferentes imágenes espero que este vídeo te sea de utilidad y si tienes cualquier duda tienes la zona de comentarios para hacer cualquier pregunta y si necesitas más ayuda o necesitas clases particulares pues sólo tienes que contactar conmigo gracias y hasta próximos vídeos